Muy buenos días, tengan todos ustedes, en nombre de TechSalud, el sistema de salud del tecnológico de Monterrey, reciban la más cordial bienvenida a esta sesión de Gigantes de la Medicina. Gigantes de la Medicina es una sesión organizada por TechSalud para todos los alumnos, residentes, profesores clínicos y todos los integrantes de TechSalud, esta es su casa. En esta ocasión tenemos de invitado especial al doctor Alfredo Quiñones, doctor Q, de Mayo Clinic. Por esta ocasión y vamos a presentar al doctor Guillermo Torre Amione, rector de TechSalud, el sistema de salud del tecnológico de Monterrey, para que nos presente a nuestro invitado especial. Muy buenos días. No creo que necesite mucha presentación Alfredo, pero para los que no conozcan les voy a dar una breve recapitulación. No me preparaste nada, ¿verdad Maggie? No, nada más si no preparó para no estar yo hablando y pongas diapositivas, pero mire, no tengo mucho, no tengo mucha dificultad en presentarles a Alfredo. Alfredo es mexicano, es un mexicano muy exitoso, que tiene una carrera muy interesante y es un poquito lo que vamos a conversar, entonces no les voy a platicar mucho de esa historia, pero suficiente decirles que nació en México, en Baja California, fue inmigrante en los Estados Unidos por… bueno, sigue siendo inmigrante nacionalizado mexicano y nacionalizado americano y mexicano, pero esa es parte de la carrera que vamos a ver, pero en medicina en particular, tiene una trayectoria muy brillante, muy inspiradora para todos los que están estudiando medicina, por los que hemos estudiado medicina ya y somos más grandes o más avanzados en la carrera. Estudió, terminó college en la universidad de California en Berkeley y de ahí fue a una escuela chiquita en el East Coast que es de Harvard, entonces hizo medicina en Harvard y estando en Harvard, de ahí quiso ser una de las especialidades más complicadas y difíciles en los Estados Unidos que es neurocirugía y probablemente, bueno, ahorita nos platicará, fue el primer latino mexicano neurocirujano en el sistema de la Universidad de California. Hizo neurocirugía en la Universidad de California en San Francisco y después de San Francisco volvió a la costa este, se fue a Hopkins que pues también es otro programa chiquito, ¿verdad? Ahí en Baltimore y ahora está aquí en Texalud, está reclutado para venir a Texalud. Antes de llegar a Texalud se quiso desviar a Florida, ahí está la Clínica de Mayo, entonces él trabajó en George Hopkins por mucho tiempo y después de Hopkins ahora tomó una posición muy importante en la Clínica de Mayo, es un profesor de la familia Mayo, tiene una silla emérita de un professorship de los hermanos Mayo, que es una posición muy prestigiosa y aparte dentro de la Clínica de Mayo lidera un programa para América Latina. Alfredo es una muy buena persona, es muy divertido y no les platico mucho más porque de ese se trata ahorita esta plática, entonces sin más ni más me voy a cambiar de lugar y me voy a sentar aquí con Alfredo porque la idea es hacer de esta, es una conversación, como somos muchos está complicado, entonces yo trato de interpretar sus preguntas y se las paso, pero al final podremos tener alguna conversación, pero Alfredo, bienvenido, muchas gracias, lo tenemos de plática en plática, venimos ahorita del TEC de Monterrey con directivos, pero ahora estás con doctores, estudiantes de medicina en diferentes niveles de formación, residentes y administrativos del cuerpo de TEC Salud. Entonces te damos la bienvenida o yo te doy la bienvenida en nombre de todos, ya te dieron un aplauso antes de que te presentara, pero déjame empezar a hacerte una pregunta muy sencilla y un poquito que nos compartas la motivación desde chico en tu ciudad natal de buscar una mejor oportunidad en el extranjero, sin saber que ibas a tener toda esta carrera tan brillante y difícil, obviamente todos los que trabajamos en medicina entendemos la complejidad, no digan que digo esto, pero a los de TEC les tuve que explicar lo que significa lo que hizo Alfredo porque no entienden mucho, no es cierto, quítenlo de la grabación por favor. Pero la complejidad en todo este proceso, cuando estabas joven, ¿qué pensabas en tu futuro? ¿Cómo veías tu futuro? Y ahora con un poquito a lo mejor de tener el conocimiento de todo lo que hiciste, ¿pudiste haber imaginado el logro, el lugar a lo que llegaste hoy después de todos estos años de carrera? Bueno, primero que nada, gracias, voy a cambiar el micrófono para este lado porque a mí se me hace que, a ver si le hacemos así porque estoy de este ladito. Primero que nada, muchísimas gracias por invitarme, por estar aquí con todos ustedes, es un honor muy grande para mí de verdad, esto me llena de ilusión, me llena de alegría de mirar tantos jóvenes, tanto talento, tanta gente distinguida que están aquí, miembros nada más de tu institución, sino también que creen en el sueño de que podemos cambiar el mundo. Para mí, yo pienso que una de las cosas y una de las preguntas que me hicieron después de la plática que vimos en la mañana, que me quedé pensando en ella y que tiene que ver con lo que me has preguntado, es ¿cuáles son los fracasos que yo he tenido en la vida? Que en verdad han sido muchos, ¿eh? No nada más han sido fracasos personales, sino también profesionales y últimamente muchos fracasos también en el hecho de que yo decidí hacer mi profesión con pacientes que tienen cáncer cerebral, como el glioblastoma, que es en lo que me especializo y la verdad que no importa qué tan buen trabajo quirúrgico yo haga o qué tanta ciencia en el laboratorio estemos haciendo, en verdad al final del día no hemos podido encontrar una cura y yo sé que a pesar de todos mis esfuerzos, muchos de estos pacientes que tienen el glioblastoma eventualmente van a fallecer muchos, mucho más pronto que los otros y lo considero para mí personalmente y profesionalmente un fracaso porque no he podido encontrar una cura para ellos, pero para muchos de ellos lógicamente ha sido un cambio de vida, ha sido una experiencia la cual los ha llenado de esperanza, nuestras relaciones que hemos tenido como paciente y doctor, pero estos fracasos que pasaron a través de mi vida, en la historia, cuando tenía 19 años, pues estabas preguntando de joven que si yo pensaba que iba a estar aquí con ustedes ahora en un futuro, qué es lo que va a pasar en 10 años, no tengo la menor idea de verdad, yo me acuerdo que la primera vez que crucé la frontera me agarraron, me agarraron ahí entre Mexicali y Caléxico y me mandaron de regreso y la misma noche traté de regresar otra vez y lo logré, ¿verdad? Y yo pienso que fue un fracaso el que tuve la primera vez porque no sabía, no entendía cómo lo iba a hacer, pero aprendí de ese error que cometí y de esa falta de experiencia y lo volví a tratar de hacer y la segunda vez fui triunfante. Yo pienso que esas experiencias te hacen un mejor ser humano, una mejor persona y ahora en la actualidad lo que yo pienso que me mantiene con una fuerza de espíritu es simple y sencillamente el saber que hay una necesidad enorme en el mundo, Memo, de cambiar el mundo, de tratar de no darte por vencido, del saber que hay una bifurcación de clases que se sigue haciendo y por alguna razón mi micrófono no está funcionando bien. Si tienen uno de mano está bien, se los agradezco, no hay ningún problema. Por alguna razón nos damos cuenta de que hay una necesidad enorme de cambiar el mundo, en verdad, estamos hablando de situaciones en las cuales el mundo está pasando por una crisis, y me voy a quitar este otro si no les molesta para no andar teniendo eco. Hay una crisis en el mundo por la cual estamos pasando y yo lo miro como una oportunidad, permítanme, lo miro como una oportunidad para poder cambiar el mundo, en verdad, tenemos una oportunidad en la cual el mundo necesita gente real, necesita gente humilde, que tenga sueños, necesita gente que no se dé por vencido, que no se rindan a cualquier obstáculo que se les presente. Y en esta oportunidad es la oportunidad que tenemos en México y yo es la razón por la cual sigo regresando a México con ustedes aquí en el Monterrey Tech, una institución que me vio las puertas la primera vez que regresé a México en un evento grande, gracias a todos ustedes. Y yo pienso que esta juventud, estas nuevas generaciones van a tener la oportunidad de saltar, de dar un salto gigantesco, cambiar el mundo y no darse por vencido, pero lógicamente que hay un precio y ese precio es el precio del sacrificio, que no lo puede uno dejar, no debe uno dejar de pensar. Las cosas no son fáciles, las cosas que son buenas requieren trabajo, esfuerzo, dedicación, esperanza y sueño y a veces sacrificio. Y yo pienso que ese sacrificio, si nos da un poco de esperanza de cambiar el mundo, vale la pena. Oye Alfredo, yo creo que quiero hacerte más preguntas, un poquito de tu vida y luego vamos a recorrer diferentes etapas, pero creo que tenemos un video que nos puede ayudar a que todo el mundo esté más o menos un poquito enterado, un poco de tu historia y un poco de lo que estás haciendo. Yo creo que si tiene el video, vamos a tomarnos ahorita un minutito para poner ese video, Maggie, si está ahí, por favor. Mi nombre es Alfredo Quiñones Hinojosa, soy el gerente de la cirugía neurológica. Mi rol aquí en la clínica Mayo es cuidar a los pacientes que tienen el tipo más complejo de cerebro y espina. Cuando Cherry vino a la clínica, primero, lo primero que vi, so I saw a young woman, age 40, and I saw this young woman with her husband, with two teenage daughters, and her mother, with a history of von Hippel-Lindau. Von Hippel-Lindau is a genetic condition, and some patients, I believe, develop these conditions where they run in their families. They tend to develop several tumors in different parts of the body. When it comes relevant to neurosurgery, it's when they develop tumors in the brain. But what Cherry had was a tumor the size of my fist. I saw a woman in a wheelchair because she couldn't walk anymore. I saw a woman that was beginning to have more difficulty controlling her daily functions. And I knew that she was getting into that situation where things were going to get more and more dangerous. She had undergone more than nine surgeries prior to coming to us. And she had already a very aggressive round of radiation as well. So her brain couldn't tolerate many, many more things. But we knew, based on our experience and our multidisciplinary team, that her best choice of fighting for her life was to take her to the operating room, try to get this tumor out. And this is when I get Dr. Robbie Tuck involved in this. People with van Hippel-Lyndel disease have typically tumor lesions that grow in a very uncontrollable way. And there are sometimes multiple of them. And they are very, very difficult to take out. One of the things that you have to consider about these tumors are the extraordinary challenges when you take a patient like this into the operating room. The first thing that you have to consider is that they're so vascular that at the moment that you go in, these tumors can basically explode in front of you. And then suddenly, the field is saturated with blood. And you don't know exactly what wires you're disconnecting. So you can leave the patient, you know, completely incapacitated, unable to swallow, unable to breathe. Heart can stop suddenly in the operating rooms. All those things are the risks associated with surgery. We saw her problem to be challenging, and we got ready. So we designed, Dr. Ravi Tuck was going to go in with the small little catheters and inject the small nanoparticles that would allow the tumor to die from the inside out. Deploying technology that only a few people in the world can do. But that actually came from the fact that we are familiar with that technology, that we get to use it in the laboratory every day. You have to be someone who is constantly working in research and in education and trying to use all that knowledge back into the patient. Now, when it comes to surgery, you know, what we did differently is we lined up a microscope and we worked with four hands together. And we were able to come in and surround this tumor, and we were able to get the tumor out completely. The images show an amazing resection. You know, the images show a dream, an amazingly clean cavity, despite of the fact that this tumor, like I said, was the size of my fist. She is beginning to walk. She is beginning to get out of her wheelchair. She is beginning to be cleared by physical therapy and occupational therapy at the rehab facility. She was shaking my hands. She had much better control of her legs. The fact that she's up and about tells me that she is just amazing. After surgery is done, there is a lot of research. We analyze the genes. We take blood samples. This is essential because we're looking at how to fight this disease. To me, what is inspirational is the fact that the knowledge that we have acquired through taking care of her are the tools that we are using and will continue to further develop so that way we can take care of her daughters. One of them has a solution. We're monitoring, no issues, and the other one is being tested. And we're using all those resources and all that knowledge at the Mayo Clinic to take care of the next generation. And I think that that's another reason why this story needs to be told. I'm excited about the future because I have a future. This has been a miracle to us. It's just amazing to me. They saved us long. That's what they did. I went through everything that I went through to build the person that I am today. You know, we feel like they gave her a second chance, but they gave us a future. I was up and walking the halls the same day I had the operation. That was a super shot, Lou. It was like a new lease on life. It's an amazing gift that I'll never be able to repay. Alfredo, tomando las ideas del video, se me ocurre empezar esta conversación tratando de empatar un poquito las… hay tres ideas bien importantes, yo creo. La historia de éxito con un paciente, yo creo que la gran mayoría de los que somos doctores entramos a estudiar medicina por historias como esa, quieres ver a alguien que está enfermo y la capacidad del doctor de devolverle algo de vida al paciente es extraordinario y te llena de satisfacción, por otro lado, también nos enseñaste ahí un poco la importancia de hacer investigación avanzando el campo del conocimiento que eventualmente te trae y te acerca. ¿En qué momento en tu carrera o cuál fue la decisión importante que te hizo convertirte en médico investigador? Porque puedes ser médico y atender pacientes y es que extraordinario, ¿verdad? No quiero menospreciar esa valiosa parte de la actividad, pero hay un grupo de gente que tiene ese interés particular como lo que tú estás haciendo, expresado en el video, que tiene aparte del rol, el rol de investigación. ¿Por qué no nos comentas un poquito qué te motivó a hacerlo y qué estás haciendo hoy para seguir continuando esa tarea que te has dado? Primero que nada yo pienso que para mí sí es cierto lo que hacemos con los pacientes, el privilegio, el regalo, el don que nos dan, el hecho de que nos dejan tocar su vida, en tu caso por la cardiología, en mi caso por la neurocirugía y nos dan, tienen esa confianza, ponen su vida en nuestras manos y eso nos llena de esperanza y de ilusión y para mí es eso que me ha mantenido, como te digo, fuerte constantemente y me mantiene de una forma, me da esperanza de que si continuamos podemos encontrar nuevas curas. Yo me di cuenta que la verdad, la única forma que podíamos cambiar, encontrar nuevas curas en contra de cualquier enfermedad, en mi caso en contra del cáncer, es por medio de la investigación, la investigación no nada más en el campo clínico, sino también en el campo de laboratorio y a veces me pongo a pensar el por qué entré a la ciencia, el por qué tenemos esa mente a veces de preguntar y es que la verdad todos nacemos con esa mente, desde que estamos pequeñitos, todos pasamos por ahí, queremos preguntar que por qué esto, que por qué lo otro y no sé por qué a través de los años esa mente inquisitiva como que empieza a bajar o algunas otras cosas toman prioridades. En mi caso, mi mente inquisitiva era muy sencilla, yo a los cinco años empecé a trabajar en una estación de gasolina, ahí es donde me metí unas broncas grandes ahí porque resulta que yo tenía una mente muy inquisitiva, a los cinco años mi hermano Gabriel tenía tres y medio y yo decidí un día, nunca se me olvida, que quería poner gasolina en una botellita y luego me fui desde lejos, hice un poquito de gasolina, de gasolina, las puse lejos y puse otras dos botellitas llenas, quería saber qué pasaba con esas botellitas y con la gasolina porque todo el mundo me decía que era aflamable y que se prendían muy fácilmente, cuidado con el fuego, entonces yo no lo quería hacer en la gasolinera, pero allá atrás de la gasolinera había unas parcelas grandísimas y pues me fui, ahí estábamos yo y mi hermanito y al estilo de la guerra, yo no sabía si iba a ser una explosión, las pongo lejos, hasta eso que nos protegían, nos pusimos detrás de unos costales y le avienta un cerillazo y sale, no hombre, sale una explosión súper hermosa, afortunadamente o desafortunadamente, en aquel entonces yo pensé que era desafortunadamente, mi padre se da cuenta y pues ya sabrás la situación se puso medio peligrosa, pero tenía esa mente inquisitiva desde pequeñín y yo pienso que la tenemos, en mi caso yo me acuerdo que yo estaba de residente, primero que era en la facultad de medicina, me di cuenta de que la experiencia que había tenido en UC Berkeley, me acuerdo que yo estaba de estudiante y estaba estudiando en neurociencias y yo tomaba clases, ¿cuántas personas tenemos en este cuarto más o menos? unas 200, 300, yo tomaba clases en UC Berkeley en clases de 500 personas y era muy sencillo, llegabas a UC Berkeley, que es una universidad pública y tomabas una clase de 500 personas y cuando entrabas el profesor te decía y no sé si lo hacen aquí o no, miren a tu derecha, miren a tu izquierda porque esas dos personas no van a estar al final de esta clase. No, aquí somos muy bondadosos. Sí, y nos decían y estaba, esto era física, química, cálculo… Pero ahorita voy a volver a eso al final, hay un tema en donde eso es muy importante ahorita… No, no, y regresa a eso, pero yo me di cuenta que, oh my gosh, decía yo, ¿cómo voy a llegar a conocer un profesor? Entonces la única forma era de hacer investigación y yo fue como empiezo en un laboratorio a lavar trastes, el primer trabajo que tuve en 1992 en UC Berkeley, me asentan en un laboratorio, pero me dice el profesor, es que no tiene nada de experiencia, está bien, dame chamba nada más, yo lavo trastes, lavo lo que sea y empiezo. Al final de dos años publico mi primer artículo y se me quedó esa idea, al momento de entrar a Harvard agarro un grant del Howard Hughes, al momento de entrar a la residencia tengo una experiencia con un paciente que fallece del cáncer y todo el mundo me decía, no entres a hacer investigación del cáncer, vete de cirujano de columna o vete de cirujano vascular porque vas a tener una carrera mucho más prominente, pero yo miré a un chico que se llamaba J.O., que está en mi libro, el cual miré como el cáncer no nada más lo desapareció a él, sino también a su familia, los desgarró de esa esperanza y ahí es como empieza mi inquietud de tratar de cambiar el mundo por medio de la investigación. Oye, muy interesante esa parte Alfredo y yo te dije, no en broma, aquí no hacemos lo que te dijeron en Berkeley, pero nosotros no se lo hacemos a los estudiantes, pero en medicina, en el país, cuando quieres avanzar en la especialidad, hay que tomar en México un examen que se llama el ENARM y en el ENARM no es el TEC, es el sistema de salud en México, que podemos quejarnos, pelearnos lo que queramos, pero uno de cada dos tiene oportunidad de avanzar en la especialidad en México, o sea, la competencia que tú viviste allá aquí es igual de difícil. Entonces, quería ahondar en ese tema porque también hemos hablado de qué necesitas, cuál es tu receta para el éxito, ¿verdad? Entonces, me gustaría que compartieras un poquito tu experiencia enfocando en ese tema, o sea, cómo saliste adelante en ambientes tan difíciles y competitivos como son los programas de la costa del este de Estados Unidos, en un ambiente eminantemente gloxajón, siendo mexicano hace más de 30 años, si hoy sigue habiendo racismo, en aquella época seguramente era más difícil, pero a lo mejor es una cualidad importante para los estudiantes porque aquí todos los jóvenes que no han estudiado, que no han terminado la carrera van a tener esa presión, la competencia es también aquí muy difícil. Pues primero que nada, yo pienso que la competencia más importante, yo te lo digo y te voy a decir una anécdota que me pasó, la competencia más importante es no competir con la persona que está a tu lado izquierdo, a tu lado derecho, atrás o adelante, sino tienes que competir contigo mismo, y tratar de mejorarte día con día, y te voy a decir cómo me pasó a mí, yo estaba en UC Berkeley, estoy en mi último año, en 1993, en el verano, y decidí, ya estaba, ya había trabajado en el laboratorio, estaba trabajando, había agarrado una beca para trabajar con un profesor de neurociencias, pero yo decidí, tenía otro gusanito, quería hacer algo más, quería salir de California y me quería ir al este, a explorar, ese verano del 93, entre julio y agosto, y empiezo a llamar a universidades, y de repente me mandan a un miembro de la facultad de Stanford que se quería juntar conmigo, era un joven que tenía un grant del NIH, se llama Hugo Mora, que te dije hace rato que la hermana de él era una persona activista, que había una casa que se llamaba Magdalena Mora, Magdalena había fallecido de un glioblastoma, que es el cáncer más peligroso en el cerebro, él viene y se junta conmigo y lo primero que me dice es que me dice, ¿sabes qué? Dame tus calificaciones, quiero que me digas más o menos cuáles son tus scores en algunos test que hacían en aquel entonces, y yo le llevo todo, pero imagínense un joven que tenía cabello largo, tenía una barbita de chiva, una arracada aquí, dos de este lado, no nada más era de los dos lados, entonces este joven Hugo mira mis calificaciones y nos juntamos en un café que se llama Café Estrada, que es simbólico también porque fue la película que hizo Anthony Quinn en 1944-46, que ganó el premio de la Academia de Películas, y tú sabes que el nombre original de Anthony Quinn era Antonio Quiñones, Antonio Quiñones, entonces estamos en ese… Yo creí que era Antonio Reina, no, Antonio Quiñones, entonces está él ahí, estamos en este… y luego mira él mis calificaciones y luego volteé y me mira, y las mira y me mira, oye y me dice este eres tú, es que miraba a este joven con las arracadas, el cabello largo y no lo podía creer, y te digo de la forma en que eso sucedió era muy sencillo, yo jamás me paré a preguntarle a otro cuál era su calificación, a este cuál era su calificación, yo día con día me concentraba simple y sencillamente de que si yo tenía un examen y sacaba un A- allá, el siguiente examen yo tenía que sacar un A, si sacaba un C-, una vez saqué un C-, mi primer examen en UC Berkeley, que no sé cuál sería lo equivalente, saqué y estaba… O sea, 6, 7… 6, 7, saqué, 6, 7, 6, 7, saqué y la verdad es que fue en una clase de 500 personas y me acuerdo que yo estaba completa, yo pensaba que yo sabía todo el material que estaba enseñando el profesor, lo que pasó es que no sabía la estrategia, resulta que las clases, lo que enseñaba el profesor no tenía nada que ver con el examen, lo del examen lo vendían en una tiendita por ahí los TAs, ibas, estudiabas y pues de un C- al último tenía dos más exámenes, tenía que hacer un 100% los siguientes dos exámenes para levantar mi calificación a un A- por lo menos, que sea un 9.5 y la levanté de esa forma, pero me acuerdo que yo jamás me paraba ni un minuto de pensar qué más estaba haciendo la otra gente y eso sigue en mi vida hasta la actualidad, yo jamás me pongo a pensar, oye, qué está haciendo mi colega aquí, mi colega allá, sino yo simple y sencillamente, si ahora publico un artículo, el año entrante tengo que publicar dos, el año que sigue tengo que publicar tres y así ha sido mi vida y sigue avanzando, porque yo considero que si esas herramientas, las haces parte de ti, te sigues haciendo como un mejor atleta, como una mejor persona, como un mejor científico y sigues mejorando. Oye, platícanos Alfredo un poquito de tu historia menos glamorosa o más joven en el campo, ¿qué habilidades adquiriste ahí que te ayudaron subsecuentemente en la carrera más intelectual? Porque Alfredo trabajaba con las manos y luego trabajó con la mente para salir adelante y luego tienes que trabajar con las manos otra vez. Y la mente. Un poquito, un poquito. Poquito, poquito, no mucho. No tanto. De vez en cuando. Era… No, pero sí, o sea, en el campo con las manos. Sí. La mente para pasar los exámenes. Claro. Y luego en cirugía, pues las manos y tantitamente. Tantito. Pero sí es cierto, ¿eh? Es muy cierto. Yo siempre me divierto con los estudiantes, siempre les digo que ellos están fascinados porque ven y me miran en el quirófano y sacamos un tumor y se enfocan en el tumor. Lo que no saben es que el 95% del trabajo es trabajo de limpiar el piso, de hacer, de amarrar, de apretar, de quitar, de cosas sencillas. Y el 5% es de quitar el tumor y tener atención. Es un 5% que es muy importante, pero la verdad es que lo demás es muy sencillo. Yo pienso que lo que aprendí del campo fue el hecho de que no importa qué tan sencillo sea el trabajo. Y eso te lo estaba diciendo hace rato, que cuando yo piscaba tomate, yo quería ser el mejor piscador de tomate. Cuando yo piscaba algodón, yo quería ser el mejor piscador de algodón. Cuando yo empecé a manejar una máquina de que piscaba tomate grandísima, me sentaba en una silla así, la cual yo estaba en medio y abajo de mí había unas cuchillas muy filosas que estaban cortando el tomate, el tomate se subía y traía una cuadrilla de cuatro personas en mi lado derecho, cuatro personas en el lado izquierdo y te aseguro que cada año una o dos personas perdían una mano, un dedo o algo y especialmente el que iba manejando, que era yo. Entonces subía eso y yo me subía y de la forma en que manejabas es de la forma en que opero. Tenías que controlar esta máquina que era una máquina del tamaño de una cuarta parte de este cuarto, así de sencilla, grandísima y la manejabas con los pies y con las manos y tenías que poner atención a todo el mundo. Entonces era una máquina que la única otra persona que la manejaba había tomado 11 años en manejarla. A mí me tomó un año de trabajar en el campo y me ascendieron a ese puesto y es de la forma en que opero ahora. Cuando voy al quirófano controlo todos los mecanismos del microscopio con los pies, con las manos e incluso me reté a mí mismo. Hay un mecanismo que el microscopio te puedes poner un aparatito en la boca y puedes mover todo el microscopio. Entonces estoy completamente conectado con el paciente y yo pienso que esas cualidades cuando trabajaba en el campo, el no darme por vencido, el disfrutar todo lo que hacía fueron cualidades que me llegaron, me sirvieron para el futuro cuando yo estaba en la Universidad de California, en Harvard, me acuerdo cuando estaba en la Facultad de Medicina, todo el mundo estaba súper, súper cansado y ya no hallaban cómo hacerle y yo decía esta es una dicha, tengo techo, tengo comida, tengo dinero, aunque estaba lógicamente acumulando mucha deuda en aquel entonces, pero perdía, tenía algo que comer, o sea, era increíble y yo para mí era un privilegio el haber estado en el campo, el haber trabajado y poner en perspectiva la dirección que estaba tomando mi vida. Yo creo que ese es un tema muy importante porque a lo mejor vale la pena tomar esto como cuál sería tu consejo ahora los estudiantes, los residentes y la importancia de ver la adversidad como una oportunidad más allá que verla siempre como una ocasión de problema porque ciertamente ahorita te vemos a ti muy exitoso, profesional, política, influencia, pero muchos obstáculos tuviste que pasar para llegar a ese momento. ¿Cuál crees tú que es la característica más importante para conquistar todas esas adversidades o qué beneficio en particular te da el hecho de haber sido migrante? Indiscutiblemente el haber llegado a Estados Unidos en raíces humildes pone en perspectiva todo lo que la vida, todo lo que los regalos que me ha dado la vida, las bendiciones que me ha dado la vida porque en verdad al final del día somos seres humanos entonces yo pienso que la calidad más importante que yo considero para mí personalmente porque todos tenemos cualidades diferentes y formas de tener éxito en la vida en tu caso ha sido por medio también del esfuerzo en cardiología has logrado cosas increíbles también y yo las he seguido y tengo un nivel de admiración muy alto yo pienso que para mí lógicamente que hubo momentos oscuros la gente a veces el primer libro que escribí Becoming Doctor Q lo escribí de una forma muy positiva porque yo quería que el mundo se diera cuenta que no importa qué tan adverso sea todo al final del día hay una oportunidad enorme de mirar la energía positiva o de cualquier cosa negativa cambiarlo en algo positivo el segundo libro que estoy escribiendo si hablo acerca del precio del triunfo que este lo voy a sacar el año entrante el 2018 si quieren dormirse lean uno de mis siete libros en neurocirugía porque de eso si escribo cada dos años estoy escribiendo un libro estos otros son de reflexión porque tengo que pensar tengo que autoanalizarme y al mismo tiempo tengo que ser honesto conmigo mismo y hablo de historias de mis pacientes siete de ellas cómo están integradas construyo un carácter desde ellos algunos de ellos todos se van a enamorar de estos pacientes unos de ellos van a sobrevivir otros de ellos van a morir pero de una u otra forma el hecho de encontrar algo positivo en algo negativo pero hablo de mis momentos oscuros de las dudas que he tenido de todo eso pero en verdad yo pienso la calidad más importante que yo personalmente he tratado de educar y de una forma crecer es el hecho de que siempre me enfoco hay momentos negativos que si te llegan y te ponen de rodillas especialmente cuando un paciente no está bien o algo pasa con tu familia no para mí sino la gente que me rodea caes de rodillas y tienes que pararte otra vez tienes que no darte por vencido y de veras a veces yo salgo del quirófano voy hacia casa o le tengo que dar al paciente un diagnosis de veras y se te hace un nudo en la garganta y miras gente como Cherry que miraron el video con su hija que está padeciendo también eso y en verdad esa energía yo la trato de convertir en algo positivo de una forma muy sencilla digo ¿sabes qué? lo admito hay algo negativo aquí ¿qué puedo aprender? ¿de qué forma puedo cambiar esto en algo mucho más positivo? y así cuando empiezo tengo esa reflexión me empieza a ayudar a tratar de cambiar esa energía no es fácil te tienes que entrenar poco a poco y eso es lo que le digo a los jóvenes muchos de ellos vienen y dicen híjole estoy muy cansado hay muchos exámenes o la facultad de medicina es difícil y siempre les digo reflexionen acerca de eso miren a la gente alrededor de ustedes hay gente que está padeciendo de enfermedades increíbles manténganse positivo y yo pienso que eso te aumenta tu sistema inmune y de una u otra forma te hace más fuerte oye Alfredo te hemos tocado varios temas de tu experiencia como un médico muy exitoso y como el hecho de haber sido migrante y trabajar en el campo y conquistar esos ambientes académicos elitistas americanos la gente ahora te ve o te vemos como un mexicano muy exitoso y mi pregunta o lo que quisiera que comentaras un poco es en el ambiente sociopolítico y americano y en particular con la relación en México ¿sientes tú una responsabilidad o qué nivel de responsabilidad sientes de promover o de mejorar la imagen del mexicano o migrante en los Estados Unidos y hasta qué punto sientes que tú debes de hacer algo o qué estás haciendo si nos compartes algo que estás haciendo? Yo pienso que esa es la razón lo que mucha gente no sabe es que Jeremy Kleiner que es el vicepresidente de Plan B que en verdad es la persona que ha producido las cuatro últimas películas de Plan B que han sido nominadas para los Oscars dos de ellas ganaron Moonlight que fue de este año y luego hace tres años fue la de 12 Years a Slave y luego Selma y Big Short fueron nominadas y han tenido un chorro de éxitos increíbles la última que han sacado es The Last World of Z o algo así por el estilo y estuve yo cenando con Jeremy Kleiner el martes en la noche en su casa en Los Ángeles porque estamos en una conferencia y nos juntamos ya casi termina el script él se puso en contacto conmigo desde 2007 y la verdad es que yo no quería yo no quería y no sabía y fue como hasta el 2014 que me di cuenta que había una oportunidad increíble de demostrarle al mundo que había historias de migrantes que eran reales que en verdad yo no me siento como una persona especial pero yo sé que mi historia no es la única hay una cantidad increíble incluso el país Estados Unidos se ha formado a base de migrantes de todo el mundo y de México lógicamente que ha habido una cantidad enorme de gente que ha tenido éxito lógicamente la gente se enfoca en mi experiencia como neurocirjano pero hay gente que ha tenido un éxito increíble que tienen sus taquerías en la área de Pontevedra donde yo vivo que tienen sus restaurantes que tienen sus negocios pequeñitos que cortan el césped para mí esas gente han vivido el sueño de tratar de mejorar su vida y yo pienso que esta historia tiene el símbolo de hacer eso lo que yo he estado tratando de hacer últimamente es que me he visto como una persona que tiene la oportunidad de hablar con gente que tiene mucha educación con gente que tiene un nivel estatus socioeconómico muy grande pero al mismo tiempo yo puedo identificarme con aquella persona que estaba riendo el piso en la oficina cuando yo estoy saliendo de chambear cada noche y yo pienso que de esa forma me considero como una persona que puede formar puentes últimamente tú sabes muy bien con mi fundación hemos hecho varias misiones tenemos a Pepe y a Carlita por aquí que nos han ayudado mucho que están trabajando juntos con nosotros en la fundación en la clínica de mayor últimamente y estamos formando puentes yo pienso que soy una persona que la vida me ha dado me ha otorgado el privilegio de tener una voz que de vez en cuando la gente me escucha y es muy importante para mí guiar a todos aquellos con el ejemplo de quien soy a mí no me gusta hablar mucho de la política por el simple y sencillo hecho de que yo no soy político no sé mucho de la situación yo sé que estamos pasando una crisis entre los dos países pero lo miro como una oportunidad para fortalecer nuestros lazos por medio del ejemplo por medio de fundaciones de mi fundación hay una cantidad enorme de gente muy buena en Estados Unidos y en México que quieren ayudar a la gente humilde de los dos lados y es de la forma que lo he estado haciendo yo personalmente ¿crees que el futuro va a permitir mayor colaboración en academia en ciencias o qué tenemos que hacer para fomentar mayor interacción entre México y Estados Unidos para tratar de generar un mayor ganar-ganar en ciencia o en medicina o en ingeniería hace rato platicamos en matemáticas o qué crees o qué cuál sería tu opinión para tratar de lograr o cómo establecer mayores puentes de comunicación en el área en las ciencias en particular Yo pienso que es muy sencillo en verdad estamos tratando de buscar una respuesta muy compleja para un problema que es muy fácil tenemos que hacerlo por medio de la educación tenemos que elevar la educación en nuestra gente en México y tenemos que elevar el nivel de educación de nuestra gente también en Estados Unidos acuérdense que en Estados Unidos tenemos nuestra gente hispana no nada más de México sino de toda Latinoamérica tenemos excepto de Cuba tienen el nivel más bajo de educación en Estados Unidos y es de la forma en que yo pienso que tenemos que corregir eso en Estados Unidos en la costa del este hay 19 mil trabajos ahorita en Science, Technology, Engineering y Math que nadie los puede agarrar y que no están trayendo gente del extranjero porque ha habido una restricción de visas y todo eso pero tenemos la oportunidad de educar a nuestra gente nada más el 2% de trabajos son llenos de gente mexicana, hispana o afroamericana en Estados Unidos en Science, Technology, Engineering y Math entonces tenemos una deficiencia increíble y yo pienso que nosotros nuestra juventud tiene la responsabilidad ustedes jóvenes como nosotros también tenemos la responsabilidad juntos de tratar de cambiar de aportar nuestro granito de arena de vez en cuando salir a estas áreas que tienen menos y es de la forma que lo empecé a hacer yo en Hopkins primero en Baltimore y ahora en el área de la Florida estamos tratando de alcanzar más de compartir de tocar a esos jóvenes que tienen poco y tienen pocas esperanzas los traemos a nuestros centros de investigación a que miren y yo me imagino que ustedes van a estar haciendo lo mismo de esa forma vamos a cambiar y formar más puentes más conexiones y aumentar el nivel de nuestro país no nada más comparado con Estados Unidos sino también comparado con el resto del mundo y yo sé que al elevar a México Estados Unidos también se elevará oye voy a hacerte una pregunta un poquito de reflexión pero me gustaría también de la audiencia si tienen o Maggie no sé si por ahí tienen si alguien tiene alguna pregunta que se les puedan pasar a Maggie o que las vayan recogiendo para tratar de ahorita revisarlas y las algunas pero en lo que pasan preguntas algunos de ustedes yo quisiera que nos hacerte una pregunta un poquito futurista si dijeras oye voy a echarle la película aquí diez años yo quisiera que me comentaras cómo ves cómo te ves a ti en diez años o entre diez y quince años y cómo ves el entorno de la medicina y particularmente en la relación que pueda tener Estados Unidos con México en medicina vamos a echarle la película te invitamos aquí en los siguientes diez años espero que muchos de nosotros estemos aquí no sé si en el mismo rol entonces tenemos esta misma conversión qué pasó en estos diez años muy buena para Alfredo Quiñones y para neurocirugía y medicina en general me acuerdo que cuando estaba aplicando a la facultad de medicina una de las preguntas que tenían es qué quieres hacer en cuatro años y yo les dije yo voy a ser pediatra totalmente equivocado cuando estaba en la facultad de medicina al momento de graduar estaba aplicando a la residencia me preguntó el jefe de neurocirugía UCSF qué quieres hacer en siete años yo le dije yo quiero regresar al área rural de Fresno, California a trabajar de neurocirugía de cirugía privada tampoco pasó en el 2005 cuando empecé a Johns Hopkins me acuerdo que tuve que aplicar a una primera beca que me dieron que era del Howard Hughes y me dijeron qué quieres hacer en cinco años y dije yo voy a estar trabajando de administrador y voy a empezar una empresa jamás pasó todo hasta pasaron diez años más después de eso que ahora empecé con una empresa cada vez que he tratado de predecir mi futuro he estado completamente incorrecto pero al mismo tiempo me gusta soñar o sea es bueno soñar porque de perdida te da ciertas ideas pero lo que pasa es que nuestra vida tú y yo sabemos eso muy bien y muchos de nosotros que la vida te lleva por unas vereditas y de repente se abre un caminito por ahí y sales y cosas se miran un poco más claras lo que yo sí tengo muy cierto y estoy muy dedicado es que sí quiero encontrar lo que se ha mantenido desde 2005 de que salí y de que conocí a ese jovencito JO es que yo sí quería darle esperanza a todas aquellas personas que tienen tumores en el cerebro y quiero ayudarlas a encontrar una cura en contra del cáncer ahora he tenido el privilegio que me he rodeado de más de 25 personas científicos en nuestro laboratorio que trabajamos juntos ¿verdad? estamos en un equipazo eso sí se ha mantenido de una forma muy pero muy estable ahora la gente a veces me pregunta ¿qué onda? no te gustaría hacer una pregunta muy común no te gustaría ser senador en un día y digo ¿sabes qué? no tengo la menor idea yo pienso que todos tenemos algo que aportar en la política por quienes somos y la forma en que yo lo hago es tratar de ser un ejemplo tratar de ser buen cirujano buen científico buen médico buena persona alrededor del mundo representar a México y Estados Unidos pero la verdad es que no lo sé te lo juro que no tengo la menor idea si me preguntas ¿qué voy a hacer mañana? le pregunto a Carla que está por aquí ¿cuál es mi horario? ayer en la noche le estaba ahora a las 5 de la mañana oye ¿qué horas tenemos que salir del hotel y qué onda? porque la verdad es que yo estoy enfocado constantemente estoy pensando qué es lo que está pasando la ciencia los artículos y eso me mantiene activo pero si se abre una puertita por ahí miro una oportunidad como pasó en mayo acuérdate yo ya le había dicho a mi esposa que yo no me iba de Hopkins a finales del 2015 ya le dije nos quedamos aquí por el resto de nuestra vida y de repente se abre una oportunidad de irnos a la clínica de mayo y yo pensé que era una oportunidad increíble y me fui así es que a lo mejor si me ofreces una chamba en el TEC quién sabe aquí puedes oye puedes tomar mi trabajo yo hice cuentas y probablemente me puedo retirar el año que entra si es que y si vienes ahorita te lo doy oye Alfredo bueno no todavía me quedan hijos por casar así que no me puedo retirar pero lo puedo compartir encantado oye pero te hice dos preguntas tú Alfredo y la otra es medicina claro a ver medicina y cáncer vamos a realmente hacer un cambio dramático en el cáncer en cardiología ha habido muchos avances muchos en el cáncer neuro cáncer está en donde estaba se estima muchos de los expertos en el mundo estiman que cáncer ahora en la actualidad está en el progreso en lo que estábamos en cardiología hace 20, 25 años o sea van atrás mucho más atrás dos décadas y media por lo menos de verdad y eso se estima cardiología aumenta de una forma increíble se estima que para el año 2025 la causa número uno de muerte en el mundo no va a ser problemas del corazón gracias a todos los avances que han hecho en cardiología en cardiociencias como quien dice pero el cáncer va a aumentar a ser el número uno entonces yo pienso que lo que va a pasar en los siguientes cinco a diez años vamos a mirar un aumento increíble de instituciones como el Monterrey y te lo digo yo porque es lo que ha pasado con Mayo la clínica de Mayo este año este año formó lo que le llaman una una cinco prioridades dos de ellas una era lo cual quiere decir que van a invertir millones de dólares por ejemplo en nuestro campus ahorita estamos invirtiendo medio billón de dólares en infraestructura en reclutar nueva gente en nuevos equipos para hacer investigación en neurociencias en en oncología en dos partes entonces tú sabes que estas instituciones piensan mucho de cuál va a ser el futuro yo pienso que en los siguientes veinte años ojalá estemos más o menos donde está cardiología ahora en la actualidad lo cual quiere decir si cardiología sigue van a seguir avanzando y ojalá que nosotros empiésemos de una u otra forma a tratar de avanzar va a tomar una prioridad muy importante en el mundo porque todos yo sé que todos hemos sido afectados del corazón y del cáncer son las dos cosas oye otra pregunta futurista ¿cuándo va a salir la película? es que no sé si todo el mundo se dio cuenta del libro de Alfredo de Becoming Doctor Q está produciéndose una película que es el productor del que mencionó ¿cuándo va a salir y quién va a ser tu papel? platícanos la historia platícanos la historia la historia ¿quién quiere tu hijo que haga el papel? sí, sí es una buena historia resulta de que Jeremy Kleiner como les dije están terminando el script ahora el 4 de julio no sé por qué le gustó el 4 de julio es simbólico y así trabaja él el script lo ha modificado 10 veces este joven es la persona es el cerebro atrás de esas películas que les dije 12 Years a Slave Big Short Selma y ahora Moonlight está pensando él se graduó de Harvard en el 98 de undergraduate y yo me he graduado de la facultad de medicina un año más tarde él es afroamericano no, él es judío él es judío pero él pasó mucho tiempo entre Latinoamérica y España pasó mucho entonces habla el español perfectamente y entiende la cultura esa es la forma en que se identificó conmigo en el 2007 él empezó a trabajar con Brad Pitt y ascendió ahora vicepresidente y dueño también de la compañía y él y Diddy Garner son las personas que si miras en 12 Years a Slave y ahora la última con Moonlight ellos son los dos los productores ya Brad Pitt ni siquiera sale porque ya están ellos un nivel mucho muy alto entonces lo que él me dice es que el 4 de julio termina el script y entonces estábamos mi hijo y yo David Juan que tiene 15 ¿no les he dicho? la historia está todavía no, no, no dinos la historia David Juan me dice oye papi me dice ¿qué onda? van a hacer una película de ti sí le digo mi hijo pues así es o sea estoy bromeando con él porque te lo digo que se ríe de mí todo el tiempo así es mi hijo y qué onda y oye ¿quién va a jugar tu papel? le digo pues no sé le dije yo dije este es el momento de darle tiene que ser o sea tiene que ser real la película tiene que ser alguien alto guapo fuerte o sea para que sea real o sea es como no y le dije alguien así como el Dwayne de Rock Johnson así mismo se rió él y luego me dice no papi dice va a ser Denny DeVito el que te va a jugar el papel pero es una broma en mi casa cada vez me manda caricaturas de Denny DeVito y juega con mi cara y me la hace así como si fuera Denny entonces pero en mi propia casa se me hace que podemos escoger a alguien más pero el año lo más seguro es que empiecen a rolar al final de año del 2017 y salga para el 2018 y lógicamente que pues estos estas historias está basada en mi vida pero están no son historias no es un documental entonces está basada en mi vida y lógicamente que yo tengo confianza en Jeremy que la va a platicar esta historia la van a hacer en una película es una película no animada porque la gente piensa que si es Disney ayer me estaban diciendo que van a hacer caricatura o que no este sea de veras ahora el año pasado hicieron McFarlane USA con Kevin Kastner que fueron de 5 mexicanos que estaban corriendo por ahí en California tuvo una película un éxito increíble pero ellos yo me acuerdo cuando fui conocí a Sean Bailey y a todos ellos de Disney me acuerdo que yo estaba yo no tenía la menor idea de quién iba a conocer porque no quería saber llegué y conocí el mero mero de Disney y al último salí y fue Carlita fue la que me dijo no tiene ni la menor idea de quién conociste conociste al mero jefe de Disney movies de todo el mundo que estaban programando precisamente me estaba platicando de cómo Kevin Kastner iba a sacar esa película que tuvo un éxito increíble 5 mexicanos esa es la clase de película que están tratando de hacer Disney se unen por primera vez con plan B porque quieren hacer una película que tenga un impacto social muy importante decir la historia de un emigrante o sea de decir la historia de muchos millones de personas que llegan a cualquier parte del mundo con un sueño acuérdate que México ha tenido muchos emigrantes también una de las razones por las cuales nuestro país ha salido adelante después de la primera y la segunda guerra mundial es porque aceptamos mucha gente alrededor del mundo que llegaron a México y ahora son muchas gentes que son muy importantes han sido emigrantes yo pienso que la emigración es algo es un evento muy real es un evento muy importante el problema es que no lo entendemos y no sabemos cómo utilizarlo a veces yo creo que ese mensaje sería particularmente importante hoy en la película tú decías que te resististe mucho tiempo pero yo siento que es una responsabilidad y aunque yo sé que tú muy humildemente lo dices pero tu historia es una historia muy alentadora es una historia que muestra que un sueño es posible definitivamente qué bueno que accediste a hacerla porque son los mensajes buenos que hay que ver no nada más los mensajes malos digo desafortunadamente historias negativas siempre estamos llenos pero bueno esperemos a ver y a ver con gusto quién va a ser el rol de Alfredo Quiñones oye Alfredo aquí hay una pregunta seguramente de algún estudiante dice cuál es tu recomendación para estudiantes que están estudiando aquí en México que tienen nacionalidad americana y están indecisos con respecto a ser especialidad en Estados Unidos o en México qué opinión tienes o qué consejo les darías primero que nada qué lindo es que nuestras escuelas en México están empezando a atraer gente de todo el mundo especialmente de Europa yo sé de América de Estados Unidos del resto de América Latina yo pienso que eso es el testamento de la calidad de educación que ustedes tienen aquí en nuestra institución que es el Monterrey Tech yo pienso que la especialidad estos jóvenes que están y a veces lo mismo pasa del otro lado muchos jóvenes ya ves que ustedes el Monterrey Tech hemos tenido muchos jóvenes que han pasado tiempo conmigo en el laboratorio en Estados Unidos y que ahora ya son residentes ya sea en México o en Estados Unidos mi consejo siempre ha sido que sigan sus sueños para muchos de ellos es importante regresar a México para muchos de ellos es importante seguir especializándose en Estados Unidos lo mismo pasa a nuestros estudiantes aquí que vienen del extranjero para muchos de ellos es importante continuar en México a lo mejor va a ser importante irse a Estados Unidos o a lo mejor irse a Europa lo que sea siempre y cuando se sigan mejorando y siempre y cuando mantengan ese sueño de cambiar el mundo porque el mundo lo pueden cambiar de México de Estados Unidos de Europa de cualquier parte del mundo oye vamos a tomar nos quedan unos minutitos pero quiero hacerte una pregunta aquí al final la voy a reexpresar un poco como la estoy interpretando y a lo mejor es un poco de la conversión que tuvimos en la mañana con Salvador Alba y el reto es decir cómo podemos hacer de México un país más competitivo intelectualmente a lo mejor los Estados Unidos nos ve como un productor de un maquilador de pantalones o un ensamblador de partes de carros cómo nos podríamos qué tenemos que hacer en México para que México se convierta en un país más competitivo intelectualmente ya sea en ciencia o en medicina o en ingenierías en vez de un país de manufactura o de maquiladoras fíjate que es una pregunta muy buena y es una pregunta que me hicieron hace poco te estaba diciendo que estaba en la junta de la gente que controla y que invierte Siri Banamex en la ciudad de México y me hicieron la misma pregunta qué es lo que podemos hacer yo pienso que desafortunadamente ahorita en la actualidad en Estados Unidos se habla del emigrante especialmente del emigrante mexicano de una forma muy negativa que no piensan que se escucha en los medios de comunicación que la única gente que hemos exportado son pandilleros son gente que trabaja en el narcotráfico son gente que son criminales y la verdad eso es completamente mentira o sea es una mentira hemos mandado gente que tiene el sueño de salir adelante de nuestro querido país México ha tenido una contribución muy importante en Estados Unidos pero también tenemos que reconocer que Estados Unidos ha tenido una contribución muy importante en México yo pienso que ha habido un beneficio mutuo pero tenemos fuerzas que están tratando de convencernos de que no es así es una oportunidad muy importante que tenemos lo que les dije yo a los empresarios es que esta es la oportunidad que tenemos como gente como personas que no estamos involucradas en el gobierno o nada por el estilo de empezar a invertir en la juventud tenemos que mandar a nuestros jóvenes a estudiar a seguir mejorándose en ciencia tecnología ingeniería y matemática que para mí es muy importante ahora la gente piensa que el arte no es importante no al contrario el arte y la ciencia acuérdate que todos los renaissance men eran artistas eran pintores eran escultores y hacían matemática física filosofía hacían de todo yo pienso que hay una conexión los últimos 100 años hemos tratado de dividir eso pero en verdad esto es algo que llevamos en nuestro cerebro por miles millones de años a lo mejor tenemos que invertir personalmente de una forma privada en becas tenemos que mandar a nuestros estudiantes darles la oportunidad de seguir avanzando no nada más tenemos que formar la infraestructura yo estoy mirando por ejemplo ya tenía dos o tres años que no vine a Monterrey ya estoy mirando que hay un chorro de edificios que están levantando yo pienso que tenemos que formar la infraestructura para que nuestros jóvenes salgan al extranjero tengan la oportunidad de regresar y trabajar de formar sus compañías aquí cuando salgan al extranjero formen patentes patentes sean internacionales al momento de regresar formen compañías de aquí mismo como lo que ustedes están haciendo en un biotech están formando un biotech para formar muchas compañías aquí en el Monterrey yo pienso que es algo muy importante y tenemos que invertir y no tenemos que esperar que el gobierno ya sea de México o de Estados Unidos invierta en nuestra juventud nosotros tenemos que invertir pero lo más importante es que tenemos que invertir en nosotros mismos y eso es regreso a lo que dije al principio tienes que invertir en el esfuerzo en el sacrificio el no estar pensando nada más en qué pachanga nos vamos a aventar el jueves viernes sábado domingo en la noche que lo miré yo cuando estaba en la facultad de medicina o en UC Berkeley tienes que invertir en ti mismo como persona guardar tu dinero de vez en cuando invertirlo de una forma muy pero muy intelectualmente siguiendo en ese tono yo creo que ya es la última pregunta que te voy a hacer cuando un muchacho mexicano está contigo o está entrenándose en Estados Unidos y si te pide consejo decir oye doctor me vuelvo a México me quedo en Estados Unidos ¿cómo le responderías? es una pregunta del público lo interpreté un poquito con mis palabras pero ¿qué consejo le darías? yo estoy contigo trabajando oye doctor pues me voy a México o me quedo en Estados Unidos la acabo de vivir incluso con uno de nuestros estudiantes dos de ellos uno de ellos decidió regresarse y el otro decidió quedarse yo de la forma en que yo les doy el consejo es ¿cuáles son tus objetivos en la vida? ¿qué tan importante es el estar cerca o muy cerca de tu cultura y de tu familia? porque si es importante para estar cerca de tu cultura y de tu familia y te me vas a Wisconsin a estudiar un PhD o algo te lo aseguro que no vas a estar ni cerca ni de tu familia ni de tu cultura entonces y no vas a tener éxito pero si estás si estás cerca de tu cultura y tu familia es importante y regresas a México yo te lo aseguro que vas a tener éxito y vas a cambiar el mundo de México entonces yo siempre les digo a ellos ¿qué es importante para ti? defínelo entiéndete a ti mismo y eso te va a dar te va a abrir las puertitas te va a dar la luz de saber qué es lo que tienes que hacer les dije lo mismo a dos jóvenes uno se queda en Estados Unidos a ser residente en el más lleno neurología y otro se regresa a México a ser residente en neurología también en la Ciudad de México y los dos tienen la misma capacidad y yo te aseguro que los dos van a tener un éxito enorme hoy Alfredo pues mira llevamos ya aquí una hora más o menos de una conversación en donde creo que nos has llevado un poquito con tu experiencia a entender la importancia de medicina y ciencia creo yo que es un mensaje importante yo que yo resumiré también un poco la conversación en ver la importancia del trabajo duro y el superar los obstáculos a pesar de que a lo mejor la gente no pensaba que lo ibas a poder lograr y a fin de cuentas pues tu historia es una historia de un sueño hecho realidad aunque a lo mejor no tenías escrito exactamente el sueño pero es un sueño hecho realidad y yo creo que pues con esta historia nos dejas esos mensajes importantes que yo creo que para los jóvenes estudiantes o residentes que están aspirando a hacer una carrera hacia el futuro yo les diría el trabajo va a matar cualquier otra dificultad o problema inclusive la falta de inteligencia que algunos tenemos que se compensa con trabajo arduo que yo creo que eso es muy cierto pues a nombre del TEC de los estudiantes residentes del cuerpo médico del hospital yo te doy las gracias por el tiempo que has estado aquí con nosotros seguramente ahorita va a querer alguien hacerte preguntas o tomarse algunas fotos entonces yo creo que a propósito estoy dejando un poquito de tiempo porque luego tendremos que salir para el aeropuerto pero muchas gracias Alfredo y esperamos en la película que no sea Danny De Vito el que haga tu rol pero si es Danny De Vito maravilloso si es Danny De Vito muchísimas gracias aquí me dio un borrego para que te lleves de recuerdo en la maleta gracias